La primera persona con la que yo comencé a introducirme en esto el mundo de la grabación fue un amigo mío que se llama Hugo Bedoya. Él no era ni músico ni nada, simplemente era un gran aficionado a las bandas, a tocar. Él no era músico y era más bien abogado. Entonces el Hugo tenía un cuartito por la Pío 12, entonces el Hugo tenía un cuarto en donde íbamos a ensayar a veces. Y se compró una grabadora de cinta de cuatro canales, año 87, año 88, en el que estábamos queriendo sacar las primeras canciones con mi banda con Narcosis. Entonces hicimos unas dos canciones con un amigo mío, con Mauricio Vélez, que las canciones a mí todavía me parecen, o sea, son canciones de esas con las que vos comienzas a intentar hacer tus producciones que a mí hasta ahora no me gustaron, ni nunca me gustaron tampoco. Y entonces el Hugo se compró esta máquina de cuatro canales, una tasca de cuatro canales. Entonces como él tenía un disco móvil que se llamaba en ese tiempo, tenía la consola, tenía las cajas, los micros y estas cosas. Entonces el Hugo fue uno de los primeros que ayudó a introducirnos en este mundo de la producción, de la grabación, sin saber casi nadie de nosotros absolutamente nada. Músicos, músicos, pero sin tener preparación técnica como para hacer esto, no sabíamos absolutamente nada. Algo, algo nos había indicado el Ramiro Acosta, con el Ramiro soy amigo hace muchísimos años, y entonces algo, algo teníamos como que de iniciativa de hacerlo, un tipo de conocimiento nada profundo ni académico. Entonces la primera vez que nosotros grabamos fue en la casa del Hugo, cuatro canales con cinta de una pulgada me parece, batería, un bajo, las dos guitarras necesarias de un solo canal y un canal más para la voz. Eso habíamos hecho, pero lo grabó el U, conectado a una consola Yamaha, me acuerdo. Nos demoramos un montón y por ahí tengo yo todavía la cinta, nunca le llegamos a producir porque las canciones no me gustaban. Entonces esa fue como que la primera vez que yo estuve para grabar, que me metí a un lugar a grabar, pero comenzamos en cinta, cinta de carrete abierto. Entonces después de eso, así mismo por la necesidad de producir a mi banda, yo compré una grabadora multitrack, una Tascam, de cuatro canales, pero grababa solamente de dos en dos simultáneo. Entonces había que tener más equipo, entonces teníamos unos repartidores, tenía unos repartidores pequeñitos para meter cuatro canales para la batería, para hacer un bombo, un snare y dos overheads, y ahí le metíamos en un repartidor de cuatro y le metíamos a un canal. Las guitarras lo que podíamos y luego copiar esas a un canal libre, para de ahí seguir teniendo canales libres para poder seguir, tener la guitarra y poner las voces. Los efectos también había que poner en tiempo real, porque no había que componer después en muchos de los casos. Entonces compré esta grabadorita Tascam y con esa me defendí algunos años. Con esa grabadora tuve la suerte de hacer las primeras cosas. Esa grabadora de cuatro canales era en cassette, entonces había que tener cassettes de 90 minutos, pero cromados, y cada cassette de 90 minutos se dividía la cinta en cuatro canales. Entonces teóricamente vos tienes un cassette de 90 minutos, 45 lado A, o sea, derecha a izquierda, y 45 lado B, derecha a izquierda. Como el cassette estaba utilizando los cuatro canales de un solo sentido, lógicamente ya no eran 90 minutos, sino 45 minutos. Y para que funcione bien, o sea, para que te grabe bien las frecuencias agudas, tenías que poner en alta velocidad, o sea, que corra más pulgadas por segundo la cinta. Entonces es un cassette de 90 minutos, teóricamente. Grabado a cuatro canales en alta velocidad te duraba 15 minutos, 18 minutos aproximadamente. Y no es que podías borrar un millón de veces como hacemos ahora. A la segunda, tercera, a ver que ves que ya borrabas debido a lo que la cinta se arrastra, o se arrastraba sobre los, sobre el causal magnético de reproducción y de grabación, la cinta se iba limando, o sea, le pasaras un papel de lija. Y entonces iba perdiendo los agudos. Entonces no había tampoco cómo hacer muchas tomas. En ese tiempo sí había que saber tocar. O sea, no podías equivocarte demasiadas veces. A veces ya estaba toda la grabación casi lista, y se equivocaba el cantante muchas veces, por decirte, y entonces ese canal ya se quedaba como medio mal, y había que buscar espacios libres de los otros tracks, de los otros canales, para poner a veces pedacitos de la voz en esos otros pedazos. O sea, era fregado. Después de eso me pasé a otra grabadora de Toscano, que ya le vamos a ver más loito, de así mismo cuatro canales. Pero esta de cuatro canales ya podía grabar los cuatro canales a la vez, que era muy similar a la que, a la grabadora anterior, a la que tenía antes. Pero esta ya grababa los cuatro a la vez, así mismo que está desde el 90. Con un mejor sistema de ecualización. Igual los filtros Dolby que había en ese tiempo para reductores de ruido, que evitaban un poquito el giz, pero igual era muy difícil y había que cortar la cinta y había que volver a pegar y había que buscar los lugares en donde estaban los espacios vacíos para poder optimizar esos pedacitos de cinta. A veces se enredaba la cinta, tenías que desmagnetizar las cabezas, limpiar las cabezas, hacer la alineación de las cabezas, limpiar los rodillos de rastre, mantener el equipo funcionando, hacer que no haya bajas en la corriente eléctrica para que la velocidad no se dañe. No podía sincronizarle a otra máquina porque solamente había como grabar de cuatro canales. Y tocaba hacer así, muy difícil. Entonces, de esa de cuatro, pasé a una grabadora de ocho también, igual de cinta, de cassette, y una de carrete abierto. El problema era que las cintas acá eran muy caras, casi no puedes encontrar. Y era bien difícil el mantenimiento de las máquinas también para comenzar a grabar. Y aquí tenía una consola medio decentita. Y después un deck, un tocacassette, a donde tenías que pasar, o sea, lo que estaba grabado en multitrack, pasar eso hacia una consola y a través de la consola sacar otra salida en estéreo hacia un deck o un tocacassette que era lo único que teníamos porque no teníamos para hacer los discos de vinil ni nada. Imposible hacer eso. O sea, se hacía solamente con ese tipo de tecnología hasta que después ya forzosamente y felizmente hubo que pasarse al digital. Al digital a mí me llegó como que un año y medio todavía acostumbrarme y comprender la maravilla de que yo aprendí a grabar en cinta, en cinta de carrete abierto realmente, cuando ya estudié acerca de grabar académicamente. Y entonces la cinta había que cortar, había que pegar, había que parchar, había que... muchísimas cosas, ¿no? Entonces después era sorprendente cuando vos cogías y veías el dibujito en el monitor y podías cortar y te pegabas y así, o sea, para mí sí fue un salto muy grande y me llevó mucho tiempo acostumbrarme a grabar de analógico a digital. Actualmente yo sigo necio, digámoslo así, con la grabadora... Bueno, la grabadora sigue siendo la grabadora digital, la computadora, pero sigo necio en utilizar consola analógica para coger mis señales. He utilizado muchas consolas digitales, pero todavía tienen ese no sé qué, que qué sé yo, que a mí no me gusta como suena y prefiero siempre una consola analógica para conectar mis instrumentos. O sea, como docente que he sido profe desde el año... no sé, creo que desde el año 88, que doy clase entre clases de guitarra y de bajo y ahora de grabación y de composición y armonía y estas cosas. Actualmente sí, o sea, desde hace un año que estamos en esto de la pandemia, sí se ha hecho muy difícil el asunto, pero normalmente en los estudios de grabación en la institución en donde yo trabajo, en el IABQ, se ha tenido siempre la gana, digamoslo así, de mantener vivo lo que yo conozco y se sigue conociendo como el arte de la grabación. Es decir, no perder el hecho de meterle un micrófono al amplificador, de meterle un micrófono a la batería, de meterle 40 micrófonos por aquí, pero para que tú aprendas cómo funciona la cosa. Con lo de la pandemia se hizo muy difícil el hacer que las personas sientan lo que nosotros como músicos y productores sentimos cuando vamos a grabar. Es decir, el meter la mano, el cargar el cable, el cogerse la corriente en algunos casos, el meter el micrófono más cerca, más lejos, a un lado, al otro lado, que el amplificador funcione así, que el parlante va así, que el cono esto, que el cono lo otro, que esta guitarra suena así, que esta otra suena así. A veces la forma de transmisión digital que nosotros tenemos actualmente vía las plataformas que estamos usando para comunicarnos actualmente, no llevan la calidad de audio con la que nosotros deberíamos o podríamos o que sería mejor para trabajar, pero se intenta hacer que los muchachos sientan estas experiencias, aunque sea por video, digámoslo así. Pero, ¿qué es lo que se busca? Se busca que el Ecuador suba, los alumnos, no solamente los alumnos, sino los amigos y todo, cuando yo hago algún taller, algún seminario que es abierto al público, estoy muy interesado en que la gente mejore su preparación técnica, su preparación académica en esto de grabar, porque ahora tenemos que producir desde las casas. Anteriormente teníamos la suerte de poder meter la mano en el bombo, en el tambor, en el teclado, en ya rompiste el cable, en ya saturaste la consola, en ya salió humo de ese amplificador, ya se te quemó el pedal, se nos quemó el adaptador, es otro tipo de experiencias. Actualmente no podemos hacer eso, esperemos que ya pronto podamos hacerlo, pero inclusive en muchos de los amplificadores, que desarmes el amplificador y que metas la mano y te quemes en el tubo que está hirviendo, genera muchas experiencias en la gente, que hace que quieras grabar, que hace que quieras vos también hacer eso, o sea, guardar un registro histórico de lo que vos estás haciendo. Me refiero a la música, me refiero a vos como grabador. Por eso muchas veces dentro de la profesión de nosotros, de lo de hacer sonido, de hacer la producción musical, a veces hay cosas, como alguna vez yo también te dije a vos en alguna clase, a mí me parece que la parte de hacer sonido en vivo, que algunas veces lo hago también cuando es necesario, la parte de hacer sonido en vivo en los shows, que ahora no estamos pudiendo hacer, a mí me parece una parte muy, muy, muy ingrata dentro de nuestro sonido, ¿no? ¿Por qué ingrato el hacer sonido en vivo? Porque vos llegas primerito, sacas el aire todo el día, haces el concierto y cuando vos estás haciendo operilla o estás haciendo lo que sea, siempre sale alguien a decirte que hagas esto, que hagas lo otro, que no sé qué, que no sé dónde, a darte consejos cuando es tu trabajo y tú sabes lo que haces, ¿ya? Y después acaba el concierto y si todo salió perfecto, dicen, qué bestia, qué buena banda. Nadie dice, qué bestia, qué bueno el que hizo el sonido, no. Pero si algo salió mal, si hubo algún feedback, alguna cosa, dicen, qué asco de sonido, y le culpan al sonidista. Muchas veces es culpa de la banda, culpa de nosotros, a veces como músicos, no sé. Pero se acabó el show y no hay un registro. O sea, como que no trascendió mucho. En cambio en lo mío, en lo de la grabación, y por eso yo escogí esto también, puedes trascender de manera histórica. Me parece que eso también es un punto que de pronto alguna vez le interesa mucho también a la gente, en lo que su trabajo trascienda, que no se quede ahí. O sea, puedes haber hecho el mejor show del mundo en el sonido en vivo, pero ahí se quedó, pues. O sea, no hay un registro. En cambio en lo de nosotros, en lo mío, que es lo de la grabación, tu obra queda. Queda un registro histórico de lo que vos hiciste. Bien o mal, pero queda un registro histórico. Acuérdense también que de 200 grabaciones, 200 mil grabaciones, de 2 millones de grabaciones que vos hagas, esa que te salió mal, esa es la única que se acuerda a la gente. Ya, igual que en cualquier cosa. Pero el hecho mismo ese de trascender y tener un registro histórico de lo que vos hiciste, de lo que vos haces como grabador, me parece que influye también mucho en algunos de las personas que quieren aprender esto. A veces combinamos lo de músico con lo de productor. No me parece una muy buena idea, aunque a mí me toca hacer eso toda la vida. Y ahí es donde nos caemos a veces. Pero yo intento que las personas con las que yo trabajo, con las que se comunican conmigo para hacer este tipo de cosas, traten de tecnificarse un poco más, de mejorar su preparación académica. Para que podamos, no solamente hacer que la grabación 7 de tu banda y que sí que no. No, no, no. Para mí lo que ocurre es que si vos haces mejores productos, esos mejores productos van al exterior. Recuerda que ahora todo el mundo está comunicado al momento, instantáneamente. Entonces puedes enviar y mandas tus productos desde el exterior. ¿Qué pasa si esos productos no tienen buena calidad? ¿Quién queda mal? ¿Queda mal el país? ¿No quedas mal voz? ¿Queda mal? ¿De dónde eres este man? ¿Cuál es el mundo? Entonces, a eso es lo que yo también busco, ¿no? Que los productos nacionales superen en calidad o lleguen a igualar a la calidad de los productos internacionales. Me parece que eso también es otra de las... de las ganas que yo tengo por enseñar a las personas. Tengo como recuerdo que en mi primera grabadorita les grabé el primer demo de Mad Brain, grabé el primer demo de Misil, grabé el primer disco de Perversor, grabé el primero de Hijos de Quién, grabé a Mis Panas de Ambato, a los Distorsión Social y un poco más de gente que ya ni siquiera recuerdo, ¿no? O sea, tuve la suerte, he tenido la suerte de en muchos casos ver Nacer aquí en el estudio o estando grabando, Nacer bandas que ahora ya son grandes aquí en el Ecuador y en el exterior también. Y grabando así, ¿no? O sea, de cuatro canales, de ocho canales a veces sin tener los super equipos ni nada porque me ha gustado siempre tener equipo decente, ¿ya? Pero no tanto, sino cosas que yo sé que van a servir. A veces tengo que las guitarras y que los amplificadores y estas cosas, pero ahora ya no es como que muy necesario. Una de las bandas que más... como que más recuerdo, o la que yo diría una de las mejores que he grabado, una de las mejores producciones que he hecho es una banda de mi amigo, de Guillermo Adrián Camacho, que era guitarrista mío, gran pana, que es de la banda de los Zeppelin, que es de los que hacen remoto a Zeppelin y el Andrés Barros también, Juan Carlos Pozo. La banda de ellos se llamaba Element. Esa banda a mí siempre me pareció que iba a ser una banda de exportación. Una banda buenísima, maravillosa. No era Trash Speed, ni Black Metal, ni Noise, ni Bon, ni nada. Si no, que era una banda muy buena, era una banda de músicos. Son las canciones que tenían influencias desde los Beatles hasta Zeppelin y hasta pasar por Black Sabbath y pasaban por Metallica y por ACDC y por Van Halen. Bueno, pero maravillosas canciones. Sí, maravillosas canciones. Hasta cosas de Bon Jovi creo que tenían. Pero es una de las grabaciones que más trabajo me ha dado. No por lo difícil de grabar, sino por lo difícil de concretar las ideas que ellos tenían. Entonces me decían, ¿sabes qué? Quiero que esta guitarra suene así, como esto, como lo otro. Pero a veces te decían cosas así como con adjetivos que te decían que suena así como más líquida. Yo, como técnico, soy muy antitérmino adjetivo. O sea, si vos me dices que le falta cuerpo al bajo, yo te digo, busca la perilla que diga cuerpo y ponle. O que le falta presencia al bombo. Te digo que busques la perilla y que le pongas. Pero, entonces, eso fue lo difícil, ¿no? Comprender la intención de lo que los músicos querían hacer. Ya, entonces, esta banda que se llama Elevents es una de las mejores y otra banda también dentro de las... sin desmerecer a ninguna de las demás, de las muchísimas bandas que he grabado. Otra de estas bandas que descubrimos acá también es Stream Attack de la Renata. De la Renata Pacheco. O sea, bandas súper buenas que comenzaron acá. Comenzaron aquí gracias a la confianza que han tenido los guambras, ¿no? En venir a grabar acá al estudio y les agradezco mucho a los que todavía vienen, a los que todavía grabaron conmigo. A veces con Metaleros de Coalbar hicimos un concurso que se llamaba Mi Música, Mi Música que se llamaba el que le pusimos. Hicimos durante ocho o nueve años seguidos. Entonces, les dábamos grabaciones a mitad del precio a las bandas. Entonces grabábamos un demo de tres canciones. Pero ya en multitrack y toda la cosa. O sea, ya salían con buen sonido los guambras. Entonces, en hacer eso descubrimos muchísimas bandas que fueron hacia Semana del Rock, hacia Concha Acústica, hacia Rocks en Vivo y hacia muchos de los conciertos grandes de aquí que teníamos en la ciudad, por lo menos, ¿no? Como los Explosive, los mismos de Stream Attack, el Cemetery, muchas bandas que nacieron acá en el estudio, ¿no? Y otras bandas que ahora están súper bien posicionadas también que tuvieron la amabilidad de venir a grabar acá. ¿Cuál ha sido siempre uno de los problemas? Uno de los problemas y creo que a lo que se enfrenta también mucha gente, perdón, a lo que muchas bandas también todavía no lo tienen muy claro es la labor del productor de la banda junto o al hablar con el músico. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando vos contratas a un productor musical, el productor musical, el trabajo de él es decirle al que graba, en este caso, ¿no? Al que graba, ve, esta banda tiene que sonar así. Entonces vos tenés que sonar a preproducción y decir, esta banda para que funcione tiene que sonar así, de esta manera. ¿Ya? Entonces, la batería debería sonar así porque aquí tengo una referencia o músicas o músicas o músicas de referencia. Entonces yo creo que debería sonar así. Entonces el productor es el que decide eso. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos en muchos casos? Nos enfrentamos en muchos casos de que las bandas por lo general no tienen un productor. Entonces, en muchos casos se tiene el problema de que la misma banda quiere decidir cuáles son los volúmenes o la mezcla adecuada. Entonces, típicamente, el cantante te va a decir que él quiere más alto su voz, que peor si está la novia del cantante por ahí, que el guitarrista quiere que se le oiga el solo sobre todo, que el baterista quiere que se le oiga lo que le pasó rozando el plato. Entonces, ese tipo de cosas influyen muchísimo en los egos de las bandas y ahí es donde está el productor. Esa es la labor del productor. Dejar a un lado estos asuntos y el productor decidir fuera, ¿no? Es parte de la banda pero no estuvo dentro de la grabación. Entonces, el productor decidirá cómo es lo que tiene que hacer. Entonces, hay algunas bandas que tienen ese problema que no se quieren dejar producir. Entonces, cuando ocurre ese asunto, el disco o las canciones salen con lo que yo llamo mezcla de músico. La mezcla de músico es la que tiene la guitarra altísima o la voz, o sea, el que se le va a oír más fuerte es el dueño de la banda. Típico. Eso es lo que siempre va a pasar. Y entonces, eso es lo que todavía no se aprende aquí en el Ecuador. Déjate ayudar. O sea, si vos vas a pagar a alguien para que sea tu productor, contratas a esa persona porque tiene más experiencia y sabe cómo tiene que sonar su banda. Pero si ese, si el músico dice, no, es que tiene que sonar mi guitarra más alta, entonces, ¿para qué te gastas la plata pagando a un productor? Eso es lo que deberíamos y creo yo que deberíamos tener un poco más en claro al momento de que ustedes quieran hacer sus producciones, ¿no? Mucho más ahora que tenemos que hacer todas las cosas de manera remota y que nos ha cambiado la vida el estar desde las casas. Esos son los problemas a los que te vas a enfrentar actualmente. O sea, lógicamente, como nuestro país es un país inmerso en corrupción, algún rato se han de hacer conciertos, más ya se han de estar haciendo y tal vez uno ni se entera y en eso es que ponen en algún lugar de Quito, en algún lugar de Ambato, en algún lugar de Ibarra, ya se han de estar haciendo, pero así como que oficiales todavía le veo muy largo, muy difícil debido a la altísima corrupción en la que vos sabes que las vacunas para nosotros no han de llegar sino solamente para la élite de la corrupción. Pero bueno, le veo muy largo todavía el asunto y por eso mientras tanto mi trabajo consiste en este momento en tratar de enseñar a la gente cómo producir sus cosas desde su casa. Con éxito o con poco éxito se está viendo que sí podemos hacer. O sea, las personas están aprendiendo cómo mejorar sus productos o la producción de sus músicas inclusive dentro de sus hogares. Está difícil el que te reúnas de ensayar, muy difícil y ahora inclusive dentro del trabajo profesional a nivel profesional aquí en el estudio. Lo que yo estoy haciendo es producir las bandas pero las bandas en muchos casos me envían sus tracks para que sean remezclados y hechos los másteres finales de los discos. Al momento también estoy produciendo el disco por los 25 años de fundación del Instituto Superior Universitario de Artes Visuales de Quito del IABQ agradecerte a vos Andrés y que sigas adelante con los proyectos porque lo estás haciendo muy bien con lo que has hecho ya mucho tiempo acerca de la Camina del Terror ahora con estas empecies que estás haciendo gratitud y siga adelante con tu carrera felicitaciones mi hermano y para todos ustedes muchas gracias por venir todavía o comunicarnos acá al estudio y seguir trabajando en lo que se pueda y como se pueda actualmente. Gracias cuídense mucho. ¡Gracias!